Hola amigos de Hogarro.com, nos encontramos en la Feria de Cedral y a mis espaldas la Iglesia de la Asunción y a continuación las mejores recomendaciones para este fin de semana de Cedral y Matehuala. ¡Comenzamos! Todo listo para la máxima experiencia retro. Rucos Nike de Cristal Antro, este sábado 15 de agosto, Disco Fever 70s, 80s y 90s. Toda la música de tu vida en una sola noche. Sábado 15 de agosto, gran baile de Feria de Cedral con la presentación estelar de Príncipes. Además, los cadetes de Linares, Bándalas Vanidosas y la Estrella de Durango. ¡Te esperamos! Para este fin de semana, sábado, sábado 15 de agosto, llega desde Monterrey, Nuevo León, Ricky Vélez y su trailer manía, presentando su nuevo material discográfico. Ya están los reservados de mesa disponibles para que tú llegues a tu mesa y disfrutes lo mejor de la música grupera desde Monterrey, Nuevo León. Ricky Vélez y su trailer manía este sábado 15 de agosto. ¡Los esperamos en Drinks My Club! Sábado 15 de agosto, espectáculo de Jueves de Cedral con la presentación estelar de Príncipes. Muestre de Caballos de Pedro Domeca a las 4 p.m. en la Plaza de Toros Frascuelo. En el Teatro del Pueblo, la presentación de banda Tierra Sagrada. Y espectacular show de pirotecnia. Domingo 16, rodeo baile con Paquita, la del barrio y los indomables de Cedral. A las 4 p.m. en la Plaza de Toros Frascuelo. ¡Fereced, la fiesta grande! ¡Fereced, la fiesta grande! ¡Fereced, la fiesta grande! ¡Fereced, la fiesta grande! Este viernes 14 de agosto, noche de banda en vivo y DJs. Y el sábado 15 de Smother Total. Sorpresas y regalos y el mejor ambiente con DJ que editó y Beat Music. Mesquiz rodeo sábado 15 de agosto. Rodeo de medianoche con los mejores jinetes nacionales y los toros expulsados del infierno. Candanería de Don Adelpo López. Y sin faltar, toda la música de DJ 93. No cómran hasta las 11 p.m. Box Box en Matehuala. Pelea a 10 rounds en peso ligero. José Lagoa Rodríguez contra José Tig Rodríguez. Este viernes 14 de agosto a las 8 y media p.m. En Eres Potosinos frente al DIF Municipal de Matehuala. Nos encontramos con nuestro amigo Rubén en Micheladas el Tigre. Platícanos por qué no pueden dejar de probar estas ricas Micheladas. Bueno, porque no serán las mejores, pero tampoco son las peores. Traemos una receta brasileña, por eso se llama, por eso toman al estilo carioca. Traen pepino, traen quícama y esta salsa, que por eso son las mejores de la región. Bien amigos, recuerden, no pueden dejar de probar una rica Michelada el Tigre. Nos encontramos en Deluxe Boutique, donde encuentras lo mejor en ropa. Y este fin de semana 10% de descuento en todo el accesorio, mencionando que viste el video. Deluxe Boutique, la mejor ropa y accesorios. Juárez 314. La cartelera en Cinemagic llega a Matehuala, Ciudades de Papel y La Horca. Y continúa con Cuatro Fantásticos, Misión Imposible, Pixeles y Los Minions. Recuerden el mejor lugar para disfrutar en Familias Cinemagic. Sí, claro.